...con un tercer gobierno, con José Pina, para que votan en la presidencia de Nueva República. Acción Nacional, con la unidad, con la unidad. Por el orgullo de ser una mujer parista, esta noche vengo a ofrecer a ustedes. Vengo a agradecer a todas y a todos los paristas de México su voto. Un voto que me ha honrado con la confianza para ser, a partir de este momento, su candidata a la presidencia de Nueva República. Y a los jóvenes de México, dedico cada día de la campaña hasta llegar a ser la primera mujer presidenta de México. Hoy me comprometo a cuidar a sus familias, como he cuidado a la mujer. Hoy me comprometo a defender a sus hijos y a sus nietos, como he cuidado a mis hijas. Quiero hacer de México el mejor país para vivir. Quiero hacer de mejor hogar para vivir. Termina la contienda interna y comenzamos un nuevo camino. El camino para derrotar al verdadero adversario de México. A quien represente el autoritarismo y lo peor de la práctica antidemocrática. A quien represente el regreso hacia la corrupción como sistema y la impunidad como condena. Este adversario es Peña Nieto y su partido.